Compañeros de la vida, miren, aquí estamos en Acatlán de Juárez. Hoy es jueves 10 y vamos a Guadalajara. ¿Qué les parece, miren? Ahí están unos chacuacos del siglo pasado. Este es el libramiento de este pueblo. Y ahorita lo estamos tomando aquí porque están arreglando la entrada principal a este pueblo. ¿Sí se acuerdan cómo les dije que se llama este pueblo? Ándale así a Acatlán de Juárez. Y este es el libramiento. Esta carretera viene de... Inicia ya en el puerto de Manzanillo. Pasa por Ciudad Guzmán, en Zacualco, y aquí tomo la carretera más adelante para ir a Guadalajara, compañeros de la vida. Este video va a ser especial para yo sí amo al pulgarcito. ¿Al pulgarcito de dónde? Ándale, de Centroamérica. Ah, ¿cómo que no sabes cuál es el pulgarcito de América? Es la cajita de sorpresas. Sí, un montón de cosas bonitas que tiene. Ah, ¿cómo que ya no te acuerdas? Ah, no, pues tienes que verlo. ¿Verdad? Así es, compañeros de la vida. Es el salvador. Sí, así se llama ese país. Bueno, miren, aquí estamos. Si se fijan, ya todo, todo el pasto y muchos de los árboles ya están cafés. Ya pasó el tiempo de lluvias. Miren, estos vienen ya de Guadalajara. Entonces vamos a tomar esa carretera. Y la otra, allá del extremo izquierdo, es la que viene de allá de Villacorona. Así es, compañeros de la vida. Bueno, pues un saludo a todos los suscriptores. Ah, ¿no eres suscriptor? No, 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 pues, ¿qué esperas? Suscríbete. Órale, pues. Bendiciones, compañeros de la vida. Y aquí vamos en el camión, miren. Bendiciones, compañeros de la vida.